Desde el incidente ocurrido ayer por la tarde a la salida de la escuela número 539 en zona norte donde una chica de 13 años recibió una golpiza por parte de otras compañeras, los especialistas insisten en remarcar la importancia de tratar esta temática en el seno del ámbito escolar como también lo fundamental del diálogo en la familia. La violencia en las escuelas es un hecho cotidiano, no solo la violencia física sino también la violencia simbólica, la violencia psicológica, esa violencia que no se ve explicitada pero que ocurre y que vemos cientos de casos en las escuelas, sobre todo en las escuelas secundarias donde los jóvenes tienen características tan peculiares y esto aparece y es donde tenemos que prestar atención los adultos. ¿Por qué se dan este tipo de circunstancias? ¿Hay una razón social? ¿Tiene algo que ver con la conducta individual de cada persona que termina en estos hechos? Yo creo que tiene que ver obviamente este problema social que estamos teniendo que repercute en la escuela. Ahora, no podemos hacer un análisis simple y decir, bueno, ocurre la sociedad o ocurre la escuela, sino que tenemos que tratar de ver cómo lo solucionamos y creo que es ahí la función de la escuela que es fundamental, pensar desde la empatía, desde las habilidades sociales, porque no vamos solamente a la escuela a aprender a leer y escribir, sino que tenemos que trabajar otros valores porque muchas veces los contenidos de las disciplinas los encontramos en otros lugares. En cambio, este aprendizaje de valores, esta transversalidad que yo digo, creo que me parece que tenemos que buscarla desde la escuela, desde la gestión directiva, desde cada uno de los docentes, incluso desde los preceptores, es decir, tiene que ser un trabajo en conjunto. Lamentablemente hay directivos que dicen, pasó en la vereda, puertas afuera, a mí no me compete, la realidad no es eso. No, no, yo creo que lo dicen para sacar la responsabilidad de adentro de la escuela, está bien, pero creo que tienen que hacerse cargo en el sentido de trabajar esto. Y no porque haya ocurrido un caso en la escuela tal, sino que en todas las escuelas tiene que trabajarse, vuelvo a insistir en esto que es la empatía, decirle a los chicos, pensate vos como víctima de una situación de esas, trabajar las emociones positivas y las emociones negativas, y ver desde qué lugar podemos ayudar para la solidaridad, porque nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente la solidaridad y el compromiso y el respeto con el otro.